El domingo 16 de febrero se inaugura la décima edición del Festival Internacional de Poesía de Granada, una tradición no sólo nacional sino latinoamericana de la poesía, dedicada este año a Rubén Darío, padre de la poesía moderna en lengua española y en homenaje también al centenario del natalicio del poeta granadino nicaragüense Joaquín Pasos, considerado el benjamín de la vanguardia nicaragüense. Nos acompaña Yoconda Belli, poeta vicepresidenta de este festival, el embajador de España León de la Torre, presidente honorario nuevamente del Festival de Granada. Buenas noches embajador Yoconda, gracias por acompañarnos. Este año el festival está dedicado fundamentalmente a Rubén Darío. Supongo que hay lecturas de poemas, presentación de libros y otros eventos asociados a Darío. Bueno, mira, el festival está abriendo el fuego de la celebración de los 100 años de la muerte de Rubén Darío, que es en 2016. Es un personaje tan importante para todos nosotros en Nicaragua, que pensamos que valía la pena empezar a hablar de Rubén Darío desde muchos aspectos, porque no todos los aspectos de Rubén Darío son conocidos, y introducirlo con una cantidad, hay una cantidad de actividades, como vos decís, relacionadas con Darío, sobre todo mesas redondas, presentaciones de libros, discusiones de académicos, celebración de la poesía de Rubén, una antología muy importante que se va a presentar durante el festival, y todo en realidad está centrado alrededor de su persona. Hay una escultura muy bella que hizo Doña Maruca Gómez, que se puso ya en Granada, en celebración también de Rubén Darío. Esa es la tónica fundamental, darle a Rubén Darío una estatura distinta, en el sentido más profundo, menos el hombre de las musas y de los cisnes. En el programa veo que, supongo que es la Embajada de España, la Cooperación Española está facilitando que se presente una muestra del archivo Rubén Darío que esté en la Complutense de Madrid. ¿En qué consiste esta muestra? Es una muestra que nos ha exigido más de dos años de trabajo, en colaboración con la Universidad Complutense y con muchos patrocinadores, para traer una selección digitalizada, copias digitalizadas de un archivo muy importante de la última compañera de Rubén Darío, Francisca Sánchez, que donó en su día a la Universidad. Ese archivo contiene más de 5.000 documentos y estamos trayendo unos 200 y se van a mostrar más de 60 en esta exposición que inauguramos en León, dentro del Seminario Internacional sobre Rubén Darío, que viene a Granada, precisamente en el momento de la inauguración del festival y que luego desembocará en Managua y será entregada a Nicaragua. Pero, perdón, ¿esa muestra o esos documentos están impresos o se proyectan en pantalla? Están impresos y son textos de todo tipo, también imágenes, fotografías que reflejan un poco la vida del poeta, pues como tal, como poeta, como diplomático, como periodista y también su vida íntima. Hay aspectos de su vida personal y amorosa que son siempre interesantes también. A propósito de Rubén Darío, si me permiten un pequeño comercial. Nosotros, como periodistas en el programa Esta Semana y en Confidencial, vamos a preparar un reportaje que espero se transmita el propio domingo 16 sobre Rubén Darío, periodista. La otra dimensión de Rubén Darío, el periodismo no solo fue un gran periodista cultural, político, un gran cronista, sino que también era su principal fuente de sobrevivencia. Es decir, Rubén Darío fue un gran puesta en gran parte por la nación de Argentina, que le contrató permanentemente como corresponsal en Europa. Fue más periodista que puesta. O sea, profesionalmente hablando, pues se mantuvo del periodismo, ¿no? Más que la poesía de la que no se mantenía nadie en ese tiempo, ni se sigue manteniendo la gente. La gente que sigue el festival está pendiente de Francisco de C. Fernández, el presidente Chichí. Entendemos que Chichí está en recuperación de su salud. ¿Va a poder estar Chichí en Granada en esa semana? Chichí es invencible. Y a pesar de que esté enfermo, a pesar de que ha tenido que luchar con varias dolencias desde su derrame, se está recuperando, está con buen ánimo y claro que va a estar en el festival. Yo creo que el festival es como lo que le da a Chichí la salud y lo que creo que ha sido también un estímulo para él para seguir viviendo, para mantenerse y le da mucha felicidad. Entonces sí va a estar Chichí, por supuesto. Ya está muy pendiente del festival. Ya está plenamente lúcido y siguiendo cada paso de la organización. Esta es una organización que funciona prácticamente todo el año, ¿no? Para reunir la convocatoria, hacer los acuerdos con los participantes, con los poetas internacionales, nacionales, los artistas que participan en otro tipo de actividades como los conciertos y supongo que también la otra parte que hace que todo esto funcione, que tiene que ver con los patrocinios, las donaciones que dan algunas organizaciones internacionales y empresas locales e instituciones nacionales. Mira, el trabajo del festival empieza desde el día que termine el festival. O sea, se trabaja todo el año. Es un trabajo intensísimo. Realmente la gente, son cientos de personas las que trabajan en el festival haciendo de todo. O sea, y durante el año se invita, se analiza las recomendaciones que hacen los poetas cuando vienen, de qué poetas debíamos invitar, cada poeta recomienda. Y entonces se analizan las biografías, se les mandan las invitaciones y se empieza a pensar en el programa, ¿no? Porque también queremos que el programa sea cada año variado, que tenga sorpresas. Por ejemplo, este año vamos a tener un concierto de Perros Son Popo, vamos a tener, tal vez, estamos esperando que se pueda resolver la situación económica para que venga Hernaldo Zúñiga. Y siempre el conseguir el financiamiento del festival es una lucha perenne. Pues nosotros con el embajador aquí tenemos la ilusión de que se pudiera crear un patronato donde empresas y el capital privado nicaragüense financiar al festival de una manera permanente para no tener que estar en estas angustias. El embajador de España es como un canciller de este proyecto o un tesorero, ¿cuál es tu función? Bueno, yo asisto en lo que puedo, también en los aspectos internacionales y organizativos, porque la embajada durante todo el año ofrece su apoyo administrativo. En el Centro Cultural y en el Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica se realizan los encuentros del autor y su obra durante todo el año, que es como se mantiene vivo el festival, se publican estos encuentros. O sea que hay una actividad durante todo el año, evidentemente durante el festival es cuando más se ve, pero el trabajo que está detrás es de todo el año. Los invitados especiales que aparecen en el programa, aparece Homero Aridgis, poeta mexicano, presidente emérito del PEN Internacional, Rita Dove, norteamericana, premio Pulitzer, Bianca Jager, nicaragüense de la Fundación Bianca Jager, y el fotógrafo argentino, residente en París, Daniel Mortsinsky. ¿Estos invitados especiales tienen algún rol particular en el programa? Bueno, son especiales, pero realmente para nosotros todos los puestos que vienen son especiales. Estos, digamos, tienen una figuración por su prestigio internacional, etcétera, que queríamos destacar. Daniel, por ejemplo, ha hecho un libro de fotografía sobre los creadores nicaragüenses, que es bellísimo. Rita Dove es un personaje muy importante, que es premio Pulitzer, que también recibió la medalla de honor al mérito de los Estados Unidos por parte del presidente Obama. Es una gran poeta. Homero es un gran poeta mexicano. Yo creo que ahora que murió Pacheco, digamos, es de ese nivel y además es un muy buen novelista. ¿Cuántos poetas participantes hay confirmados entre invitados internacionales y participantes nacionales? Bueno, hay poetas de 64 países, hay más de 100 poetas, como todos los años, ¿no? Y tenemos de Chile, de Chipre, de Nueva Zelanda, de Israel, Francia, Sri Lanka, China. ¿No es exclusivo de habla hispana? No, en absoluto. Yo creo que por eso el éxito de este festival es que más que latinoamericano, es internacional realmente. Sí, es internacional. Y viene de Centroamérica, por supuesto que de Nicaragua va a haber, digamos, una gran cantidad de poetas. Va a tener un especial énfasis este año en los jóvenes, que se les va a dedicar el viernes, que es un día muy importante para el festival. Ese día va a ser la lectura de los poetas jóvenes, que antes se hacía en domingo. Y también, viendo esa cuestión de los jóvenes, va a haber un panel especial sobre la ciberpoesía, ¿no? Que va a ser bien interesante, que es una cosa nueva. También la poesía como factor de integración centroamericana va a ser otro panel. Y entonces vamos a tener la exposición, los conciertos siempre tradicionales de Carlos Mejía, Luis Enrique, Normelena. La procesión que se hace el día miércoles. El carnaval, compañero. El carnaval poético que tiene como lema, entierro del machismo y la violencia contra la mujer. Torres de Dios, poetas para rayos celestes. Exactamente. O sea, la violencia contra la mujer va a ser un tema importante este año. Creemos que nos debemos sumar a una campaña que existe no solo en Nicaragua, sino en todo el mundo. Incluso hay una posibilidad de que Antonio Banderas haga un mensaje especial para el festival en relación a la violencia contra la mujer como parte de una campaña del PNUD, que también va a presentar un libro, una compilación de poesía femenina dentro del festival. Ahora, este festival, además de ser un gran evento cultural, le deja mucho a Nicaragua y a Granada en particular. Es decir, convoca gente de todas partes y de diferentes puntos de Nicaragua a Granada. Yo supongo que no solo las autoridades, es decir, los granadinos y las personas que están vinculadas a toda la actividad hotelera, restaurantes en Granada, pues deben estar esperando esto como una gran oportunidad también. Sí, yo creo que aprecian mucho el festival. Les gustaría tener varios festivales durante el año, yo creo. Pero efectivamente es un motor económico, no solo de Granada, sino de todo el país. Se ha consolidado y es un poco como las Olimpiadas, que cada Olimpiada tiene que ser mejor que la anterior. Y es un poco lo que nos está sucediendo con el festival. Tenemos que siempre añadir cosas nuevas, reinventarlo un poco, para que siga estando al mismo nivel, a la misma altura internacional. Y en este caso, ¿cuál sería el valor agregado o lo nuevo de este festival? ¿Has mencionado los invitados especiales, el tipo de conciertos que van a tener? Bueno, lo agregado es que tenemos cambios en el programa, en eso, en el tipo de conciertos. El valor agregado es toda la enorme caudal de información que va a haber sobre Rubén Darío. Las diferentes mesas redondas, los diferentes conversatorios, los libros que se van a presentar. Se van a presentar una gran cantidad de libros nuevos. Un libro de Blanca Castellón, una traducción, una pequeña antología bilingüe, de Vidaluz Meneses, de Pablo Craudio, de María Augusta Montalegre. O sea, Jorge Eduardo Arellano va a presentar un libro muy interesante, desconocido, hasta cierto punto, de Rubén Darío. También una traducción de poemas de Darío por Salomón de la Selva. O sea, que van a haber una gran cantidad de cosas extremadamente importantes, no solo interesantes. Y con eso sumarle la parte ya, digamos, de la belleza del lugar, la belleza de la poesía de los que vienen, porque realmente vienen poetas extraordinarios de todas partes. Y el escenario de Granada, que es muy lindo. Y el calor de la gente, porque la gente hace que ese festival sea lo que es también. Y va a haber el micrófono abierto, que no quiero que se me olvide decir, que siempre está preguntando la gente, ¿cómo hago yo para ir a leer al festival? Porque vos sabes que aquí en Nicaragua todos somos poetas. Casi todos. O casi todos. Entonces la gente pregunta, y el que quiera participar llega a la Casa de los Tres Mundos y se inscribe en el micrófono abierto y puede leer en un público nutrido. Esto se organiza sobre la base de las voluntades de este grupo de poetas que han constituido esta institución privada. ¿La contraparte del Estado, qué apoyo le brinda al festival, el Instituto de Turismo, la Asamblea Nacional, las otras instituciones? Bueno, recibe un apoyo importante de la Asamblea Nacional, que dedica a una partida destacada y desde hace años, y por tanto es el principal apoyo del sector público, digamos. Hay luego un apoyo logístico también del Instituto Nicaragüense de Cultura y luego es el sector privado y el sector internacional, a través de las muchas embajadas, que cada uno apoya la avenida de uno o varios, incluso a un fondo común, que es lo que hace posible el festival. Hay que hacer cada año, y como no está Chichí, lo hago yo, un llamamiento a todos a sostener el festival. A los empresarios granadinos, sobre todo. A los empresarios granadinos también, y no solo granadinos, porque como cada año el festival también sale de Granada, va a Managua, va a León y va a otras muchas localidades, porque ya su vocación es nacional realmente. Las personas que están en este momento pensando en el festival, es cierto que faltan todavía 10 días para la inauguración, pero el programa está disponible porque muy difícilmente alguien, excepto los poetas, puede estar una semana entera en Granada. La gente dice, bueno, yo voy a ir el miércoles, voy a ir el viernes, voy a ir el sábado. El programa está disponible, ¿ah? ¿Dónde lo pueden encontrar? Tampoco habrá hotel ya, yo creo que está todo. Sí, no sé si está ya, pero va a estar en estos días, porque le estábamos dando los últimos toques al programa en www.festivalpoesianicaragua.com, que es el sitio web, y vamos a seguir visitando los medios y darlo a conocer, y creo que se van a sacar anuncios en el periódico para avisar, ¿no? Y sobre todo hay una página de Facebook, también del festival, donde se puede ir viendo qué es lo que va a pasar. Gracias, Yoconda Belli, el embajador León de la Torre. Esperamos que Francisco de Asís, Chichis Fernández, también recupere su salud y su ánimo para encabezar, como siempre, este Festival Internacional de Poesía. ¡Gracias!